Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Estamos de regreso con más contenido del mundo del espectáculo. Luego de esta extraordinaria entrevista donde pudimos conocer un poquito más de Yamil y sobre todo las propuestas que trae en República Dominicana. Pero hay que hablar, Jaycee, tenemos que hablar sobre las propuestas que se han dado aquí en RD de finalizar conciertos. Pero los fanáticos no se conforman ya que muchos quedaron fuera. Ayer estuvimos hablando acerca de esto, de que no me sorprendería de que tomen la decisión. Pero los fanáticos están exigiendo una siguiente función, otro concierto de aventura en RD. Y no está para menos decir de que en menos de dos días ya todo estaba sold out. Y muchos se sienten tristes porque habían pedido ese préstamo para esa boleta y se quedaron con el préstamo y sin la boleta también. Bueno, como sabemos, las boletas se agotaron para este concierto de aventura inmortal el 18 de diciembre en el Estadio Olímpico. Los seguidores, por supuesto, están pujando para una segunda función. Muchos se quedaron afuera y de los comentarios que hay en las redes sociales deberían hacer una segunda función. Que hagan una segunda. Están aclamando totalmente en las redes sociales los comentarios a Simon Díaz para que haga esta segunda función de aventura. Es lo que decimos desde ayer que estuvimos hablando de esto. Yo creo que desde que se anunció que aventura tendría su concierto aquí, la gente dijo, bueno, tal vez no dará abasto esta única función. Según las estadísticas, 217 mil boletas solo se vendieron en República Dominicana. En segundo lugar, Estados Unidos con 32 mil. Y en tercer lugar está Colombia. La agrupación llega al país con el empresario Simon Díaz, quien la gente le está rogando que haga esta segunda función. Esperemos que sí. Yo creo que sería factible para ellos. Más que todo. Y que los numeritos están. Y vieron que en República Dominicana consumieron. Y sobre todo siendo... Le conviene. Le conviene por todos los lados. Es un dinerito extra, así que aprovechen esta gira. Extra, yo no sé si llamarlo extra. No es que extra, porque ya ellos tienen bastante. Ya ahí están las dos fechas que los fanáticos han puesto también, porque ellos forman parte importante, o formamos parte, porque Aventura es uno de mis favoritos. Está el 17 y el 19. Y el dominicano es celoso con lo suyo. Y sobre todo para apoyar lo que le gusta y apoyar a sus artistas están. Miren la muestra. Para muestra un botón, dice alguien por ahí. Entonces, es evidente de que el público está aclamando ir a consumir Aventura en uno de los conciertos que posiblemente dicen que es la última gira. Yo digo posible y digo entre comillas porque ustedes saben lo que ha pasado. Desde un principio, yo te lo dije, espera unos añitos más que eso. Aunque sea en 2025 o 2030, pero sabemos que se puede realizar más adelante. En cinco años tal vez, o quién sabe si celebran sus diez años. Nadie sabe, pero yo sé que la última no va a ser, o eso espero. Pero vamos a hablar de otros artistas también que están promocionando su nuevo tema, que han lanzado canciones para Navidad. Y es el caso de Josie Esteban, que también se ha puesto las pilas y ha estrenado una canción para celebrar la Navidad, Hoy me voy de fiesta. Así es, el exponente de merengue Josie Esteban vuelve a la carga en esta Navidad con el lanzamiento del sencillo Hoy me voy de fiesta. El cual ha compuesto y arreglado del mismo legendario artista, caracterizado por su alegría, sabor y jocosidad. Este tema se encuentra ya sonando en la radio nacional, por supuesto, y disponible en todas las plataformas digitales. Así que si usted quería opciones para esta Navidad, para vacilarla, para gozarla, ahí tiene una nueva propuesta musical por parte de Josie Esteban. Ya está disponible en todas las plataformas. O sea, usted solamente tiene que ir, buscar, poner el título del tema o poner el nombre del artista. Y de inmediato le va a salir este contenido, al menos de que ya se haya topado en una emisora con esta canción. Y es parte de lo que nos regalan nuestros artistas dominicanos para volver a sonreír, aunque sea por un tiempo y aunque sea por una temporada. He regresado a traerle música a mi pueblo y a todos los amantes de la música tropical. Estamos en la mejor época del año y luego de 18 meses sin poder bailar ni compartir, ya estamos listos para irnos de fiesta, expresó Josie Esteban a través de una nota de prensa. Yo creo que los dominicanos siempre estamos listos para cualquier celebración. Lo que sea, lo celebramos, no importa qué día sea. Y en este caso, Josie Esteban, que siempre está con su alegría, su positivismo y sus canciones, que uno se lo disfruta. Ahora, somos dominicanos y sabemos muy bien esa chispa, esa magia que tiene nuestra música y nos disfrutamos bastante. Igual que Josie Esteban, otros artistas también se han puesto las pilas y para esta Navidad tenemos mucho contenido para poder disfrutar. Bastante. Opciones es lo que más hay. Para que usted tenga opciones, déjeme darle la última, la nueva, la que todos se toparon a través de sus cuentas oficiales de Instagram. Me sorprendió bastante esto. Bastante por muchas razones. Una, esta colaboración. Y dos, con el ritmo que es bachata. Estamos hablando de Rosalía y The Weeknd. Sí, el mismo The Weeknd. El que no fue nominado a los Grammy, el que no lo invitan, el que no nada. Yo sabía que venía por ahí. Es que tengo que mencionarlo. Tenía muchos en los Billboard. Sí, por lo menos ya que los Grammy no apoyan su carrera, no han hecho su carrera. Los Latin Billboard y los Billboard también sí aprovechan el talento de The Weeknd. Bueno, la bachata sigue conquistando a las estrellas de la música. Y la cantante española Rosalía ha dejado saber en varias ocasiones su fascinación con el género de la mar. Que en esta ocasión grabó una bachata con The Weeknd. Para sorpresa de muchos, el tema se llama La Fama. Fue estrenado, bueno, estará estrenado este 11 de noviembre. Pero ella subió un preview a su cuenta de Instagram. Donde todos sus fanáticos se volvieron locos. Cuando vieron primero esta colaboración y luego sabiendo que era del género de bachata. Muchos comentarios de todo tipo. Porque sabemos que o estamos acostumbrados a escuchar a nuestros artistas dominicanos interpretar este género de la mar. Y que artistas como Rosalía, que siempre le da el toque de flamenco. Donde hace estas fusiones de flamenco con el pop. Y un cantante de pop desde el inicio, que es The Weeknd. Y que venir y hacer todo, como cortar con esta línea. Yo creo que es bueno. Porque los artistas tienen que atreverse a hacer otros géneros. Los dominicanos estaban un poquito como, no sé por qué. Bueno, tal vez escucharon la canción de Camilo y del Alfa. Que ninguno de los dos son bachateros. Pero hicieron una bachata y ellos se atrevieron a hacerlo también. El Alfa dominicano. Uno siempre tiene esa cosita en la mente. Que tú crees que si van a hacer una bachata, tiene que haber dominicano detrás. No, pero está bien. Yo lo que voy a esperar. Bueno, Rosalía no es dominicana, pero estuvo aquí empapándose un poquito de la cultura. Yo te iba a decir eso, pero ¿qué pasa con Rosalía? Ella estaba como muy acaramelada con RD. Ella le gustó. Ella dijo que cuando se muda de España, viene para República Dominicana. Y no es de que punta acá. No, no, no. Ella quiere estar en el bajo mundo. Ella quiere estar cerca de ese calor de su gente. Así que es algo que la ha caracterizado. Vamos a ver este once. ¿Qué pasará con esta bachata de Rosalía? Vamos a escucharla completita porque ya sabemos qué bachata es y quiénes son los personajes. Más adelante vamos a ver la composición completa y si sale alguna combinación de pop con la bachata o del mismo flamenco. No vamos a enterar. Que el señor nos proteja. Así es. Pero mientras tanto, el señor nos va a proteger y nosotras vamos a despedir porque si no hay problemas con el señor director. Hemos llegado a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Recordarles que me pueden seguir en Instagram como arroba mayirayitabajorodríguez como buen dominicano. Por supuesto, en Facebook me puede encontrar como Mayrelyn Yujeiri Rodríguez. Recuerde que yo le voy a enviar un saludo, pero tiene que decir que va por parte de Iluna TV. Por supuesto, si quiere vestir como nosotras a la moda y tener ese traje acorde para todas las presentaciones de artistas que se van a desarrollar durante diciembre también. Y se van a se siguen realizando segundas funciones y por si abre una segunda función de aventura, también usted esté preparado. Usted sabe que tiene que seguir a Ariadni Modas y Asesorios. Puede encontrarnos en la calle General Cabrera número 76 en el centro de esta ciudad de Santiago con el teléfono 809-276-5574. Ariadni Modas y Asesorios. Allá usted encontrará todo lo que desea. Por supuesto, los vestuarios que nosotros tenemos colocados el día de hoy. Y si quiere cualquier artículo para su vehículo, su cita es con Gendere Autocentro. Recuerde que tenemos una sucursal en Santiago y una nueva sucursal ubicada en Santo Domingo. No hay excusas para el mejor servicio y por supuesto que de esto Gendere lo sabe. Así es, a mí me pueden conseguir como JC Díaz 1, iLuna TV 53, nuestros canales de YouTube, Luna TV, Canal 53 y Luna TV en vivo. Señores, ustedes saben que el juego se ve mejor por luna mañana en el Estadio Cibao. La leña está aquí, así que pendientes y nos encontramos en una próxima entrega de iLuna TV por Luna TV Canal 53. El canal de los campeones. Chao, chao. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53.